Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimento de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como quieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quieras Una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor, dos primaveras Me alimento de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como quieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque no quieras Y una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujido, frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!